Mejor Empresa Joven Robert Asesores En el año 2001 y con apenas 21 años, Pablo Roberto Herrero se pone al frente de Robert Asesores, firma de consultoría y abogados que en la actualidad cuenta con nueve oficinas en España y en Lima, en Perú, con más de 900 clientes entre empresas, entidades locales y personas físicas. Además, es la consultora elegida para implantaciones en Japón y próximamente en Rusia. Bajo la dirección de este emprendedor leonés, la firma ha experimentado un crecimiento exponencial, hasta rozar los 3 millones de euros de facturación y superar los 70 profesionales en su plantilla, entre abogados, economistas, graduados sociales, licenciados en relaciones laborales y expertos consultores. A sus 38 años, Roberto Herrero ha desarrollado una intensa carrera profesional y en la actualidad ocupa el cargo de presidente ejecutivo de Robert Asesores, consiguiendo situar a este bufete como una referencia en Castilla y León.